Durante la decena trágica en la Ciudad de México, se disfraza de vendedor de baratija, las cuales venden muy caras para que nadie las compre, y así ganar tiempo, y poder mezclarse con los soldados, asumir a los heridos, y ofrecerles el sacramento de la reconciliación, y muchas veces, darles también la comunión que llevaba oculta. Durante esta época, se conocen varias anécdotas sucedidas a Rafael. La más conocida cuenta que un día, en la ciudad de Puebla, se vio descubierto como sacerdote en medio del ejército de Zapata, y el general mandó a fusilarlo. Al ir caminando por la ciudad, comienza a hablar con el teniente encargado del fusilamiento. La verdad, teniente, yo no sé por qué me van a fusilar, yo creo que es una confusión. Pero, ¿quién eres tú? Soy un pobre músico que se gana la vida tocando. ¿Qué clase de instrumentos toca? Lo que se me ponga por delante. El acordeón, el piano, la guitarra. Al ir caminando, pasan delante de una tienda de artículos de música, y el teniente le comenta. Vamos a ver si de verdad eres músico, y toca algo para mí la tropa. Al padre Guizar lo quieren fusilar, pero toma el acordeón y comienza a tocar canciones populares. Lo hace tan bien, que al teniente se le ha ocurrido una feliz idea. Se lo lleva con ellos a celebrar una fiesta. Pasadas muchas horas de alcohol y de música, antes de quedarse dormidos, dice el prisionero. Tú, ¿cómo vas a ser cura con lo bien que tocas? Vente a tu casa, y llévate el acordeón. En 1919, el padre Guizar, debido a la persecución religiosa, debe salir del país. Conocido ahora como Rafael Ruiz, se dirige primero al sur de los Estados Unidos, en donde realiza varias misiones en San Antonio. De ahí viaja a Colombia, y finalmente a Cuba. Estando desterrado ahí, impartiendo misiones, recibe de parte de Monseñor Tito Trochi, la noticia de que ha sido nombrado Obispo de Veracruz. Recibe la consagración episcopal en La Habana, el 30 de noviembre de 1919. Una vez en Jalapa, sede de su diócesis, empieza su primer visita pastoral, la cual, más que una visita, se convierte en una misión. Y así lo repetirá durante cinco veces, convirtiéndose en un misionero incasado. La época post-revolucionaria en México tampoco es la mejor para la Iglesia Católica. Y debido a la llamada, Ley Callez, tiene que volver a esconderse y trasladar y ocultar su seminario en la Ciudad de México. Convirtiéndose este en el único seminario que permanece abierto durante toda la época de la persecución. Poco a poco, afectado por diversas enfermedades como diabetes, flevitis e insuficiencia cardíaca, su salud se va deteriorando. Sufre un primer infarto mientras predica misiones. Pero aún, después de esta advertencia, Rafael sigue entregándose al 100% a los pobres, a los necesitados y a cualquier persona que necesitara de la gracia de Dios. En 1927, debido otra vez a la persecución religiosa, Rafael debe huir nuevamente del país. Sigue un recorrido casi idéntico al primero, sur de Estados Unidos, Guatemala, Cuba y ahora añade un nuevo país a su recorrer misionero, Colombia. Dos años después, en mayo de 1929, se presenta de sorpresa en la puerta de su seminario, escondido por el momento en un viejo cine en la calle de Mar Mediterráneo en Tacuba, Ciudad de México. Finalmente, el gobierno federal empieza a demostrar su buena voluntad hacia la iglesia, mas no así el gobierno estatal de Veracruz. Adalberto Tejerra, gobernador del estado, emite un decreto llamado Ley 197, limitando el número de sacerdotes en el estado a uno por cada 100.000 habitantes. En un estado con 1.300.000 habitantes, esto hace que, de acuerdo a la ley, solo 13 sacerdotes puedan operar en Veracruz. Rafael, con varios de sus sacerdotes, comienzan a radicar en Puebla y otras ciudades cercanas a la frontera del estado, para poder predicar clandestinamente. El gobernador Tejeda, no contento con lo que ha hecho, emite una orden de captura y muerte en contra de Monseñor Rafael Guizar y Valencia, obispo de Veracruz. Rafael, al conocer esta orden, decide con su sobrino Benjamín, viajar al día siguiente directamente de la Ciudad de México a Jalapa, a la oficina del gobernador. He venido a demostrarle que soy respetuoso de la autoridad. Usted ha ordenado que me fusilen en el lugar que me encuentren. He venido para que usted mismo pueda darse el gusto de hacerlo, y evitar así que ninguno de mis fieles tenga que mancharse las manos disparando contra su obispo. El gobernador no supo qué responder, y con gran admiración hacia el hombre Rafael, sólo dijo, Puede retirarse. El día 6 de junio de 1938, mientras vivía en una casa contigua a su seminario en la Ciudad de México, su salud se ve aún más deteriorada y sufre una recaída de la cual no logra recuperarse. Después de recibir la extrema unción y la comunión, muere a los 60 años de edad. El gobernador es llevado a la sede de su diócesis, en donde es enterrado ante una gran congregación de fieles el 8 de junio del mismo año. Su testimonio de vida se ha extendido por todo México y por diversos países, particularmente en donde misionó Guatemala, Cuba, Colombia y el sur de Estados Unidos. Muchos milagros se han logrado por su intercesión, particularmente curaciones asombrosas, especialmente para los más necesitados. El 28 de mayo de 1950, exhuman su cuerpo y lo encuentran incorrupto, es analizado por varios médicos y vuelto a sepultar dentro de la Catedral de Jalapa. El 19 de febrero de 1984, tiene lugar el primer milagro reconocido y atribuido directamente a la intercesión de Monseñor Guizar, el nacimiento milagroso de Sergio Montiel Rivera. Su santidad, el Papa Juan Pablo II, lo declaró beato el día 29 de enero de 1995 en la Basílica de San Pedro, y lo nombra un ejemplo de pastor abnegado y héroe de las virtudes cristianas, siendo el primer obispo latinoamericano que recibe esta gracia. Gracias a un hombre que experimentó la labor misionera y se entregó a ella. Gracias a un hombre que experimentó el amor de Dios y lo compartió con todos los que lo rodeaban. Gracias a un hombre que experimentó la cruenta persecución religiosa, pero que la afrontó con la fuerza que Dios ofrece a todos los hombres de fe. Gracias a un hombre que es nombrado santo de la iglesia para que todos sepamos que ser santo no es vocación de unos cuantos. Ser santo es la vocación de todos los que comprendemos el sentido de una misión, la misión de amar con hechos y entregar la vida al servicio de los demás. La misión de llevar a Dios a todos los hombres. Gracias, muchas gracias Monseñor Rafael Guizar y Valencia. Gracias, Santo Obispo Mexicano. Gracias, Santo Obispo Mexicano.